Estamos en Bogotá y vía Zoom ahora vamos a estar en Washington DC, la capital de los Estados Unidos, con José de Bastos, periodista venezolano, politólogo, co-anfitrión del podcast La Venezuela Global. José, un gusto volver a contactarte. Buenos días desde Caracas. Buenos días Eduardo y un gusto para mí estar contigo y con tu audiencia. Ayúdanos a conocer un poco más y a entender el posible efecto estratégico en los intereses de Trump de ir de nuevo a la presidencia de los Estados Unidos al elegir al senador de Ohio, J.D. Vance, como su candidato a vicepresidente. ¿Cómo se presenta esta pieza sobre el tablero? Sí, al final pareciera que Trump eligió a alguien que pareciera, digamos, compartir sus ideas, redoblar un poco en alguien de cierta forma parecido a él, más joven, eso sí, bastante más joven, y que está siendo visto como el futuro de lo que se puede llamar este movimiento maga, digamos, más trumpista. Lo eligió a él en lugar de elegir a alguien que pudiera quizás complementarlo un poco, quizás alegrar a otros votantes no muy satisfechos con Trump, pero la elección de Vance pareció ser un poco redoblar en esa idea más nacionalista, más aislacionista, o sea, de no tener a Estados Unidos como un actor preponderante a nivel internacional y enfocarse en temas económicos locales, en temas económicos también un poco proteccionista, si se puede ser. Él ha sido muy crítico de tratados de libre comercio, habla mucho de la manufactura y de ciudades, pueblos que han sido abandonados en Estados Unidos por los cambios que ha habido en la sociedad, y pues termina Trump eligiéndolo a él, quizás no pensando tanto en la elección, porque no pareciera ser alguien que sume nuevos públicos, nuevos votantes, pero sí pensando más en tener a alguien que se parezca a él y que no haya, digamos, mayor controversia interna entre los dos, ¿no? José, yo quiero aprovechar esta comunicación contigo para que nos pongas al día un poco en las percepciones que puedas tener sobre este momento de la campaña. Fíjate que ahora Obama comenta como demócrata que no le parece recomendable que se mantenga la candidatura de Biden, el incidente reciente, el atentado contra Trump. Oye, una campaña, digamos, con particularidades que van más allá de lo que convencionalmente resulta ser el estilo de las campañas estadounidenses, ¿ah? Sí, no, completamente única, tanto el atentado, que realmente estuvo muy cerca de ser mayor, ser fatal, y el tema de la edad de Biden, que había protagonizado la campaña por las últimas tres semanas, una preocupación que siempre ha estado ahí, pero que en aquel debate hace tres semanas se subrayó mucho más, ¿no? Y la verdad es que en este momento, sin duda, por un lado, Donald Trump y los republicanos son favoritos para ganar, o sea, en este momento al menos, todo parece estar a su favor, incluyendo las encuestas, incluyendo, digamos, el ánimo, la organización, la unidad dentro de cada uno de los partidos, pero por otro, también pareciera bastante probable que Biden va a terminar dejando la candidatura, ¿no? Su idea de ir por la reelección, él sigue, digamos, públicamente negado, pero ya son demasiadas las voces que han ido saliendo tanto en público como en privado, y a través de estos reportes de prensa, que parece quedarle muy pocos aliados a Joe Biden, ¿no? Entonces, parte de la idea de sustituirlo es que cambie esa narrativa de que los republicanos ya ganaron, ¿no? De que son amplios favoritos, buscar un cambio que sería también bastante único en la historia reciente, al menos de este país, a ver si hay una especie de sismo en las encuestas y la narrativa puede cambiar, ¿no? Y los demócratas pueden mostrar una cara más joven y pensando más en el futuro, porque en este momento realmente las cosas se ven muy a favor de Donald Trump. ¿Y qué dicen las encuestas allá? Bueno, las encuestas tienen varios meses con Donald Trump con cierta ventaja, sobre todo como hay que, digamos, volver a recordar cómo son las elecciones aquí, que no es una votación, que el voto acumulado nacional no es lo que cuenta, sino que cuenta en este colegio electoral, que es básicamente la acumulación de los estados, y cada estado tiene un valor distinto, ¿no? En el voto nacional sigue estando muy parejo, incluso ahora Donald Trump pareciera tener cierta ventaja de dos o tres puntos, pero eso es aún quizás lo más alarmante para los demócratas que por lo general ganan ese voto nacional y aún así pueden perder el colegio electoral, ¿no? Y en estos estados que son los más importantes, en Pensilvania, Wisconsin, Arizona, que son los que suelen estar más peleados y que ganó Joe Biden hace cuatro años, todos los números parecen muy a favor de Donald Trump, pero además con la particularidad de que candidatos al Congreso demócratas tienen mucha mejor valoración que Joe Biden. Es decir, hay un sector de la población que está diciendo que va a votar por Donald Trump, pero por el candidato al Senado demócrata. Entonces hay, digamos, una clara desagrado con la candidatura específica del presidente Biden, ¿no? José, te agradezco este tiempo, me encanta poder conversar contigo y con toda nuestra audiencia, y seguimos de cerca todo este proceso. Un fuerte abrazo. Seguro que sí, siempre a la orden. José de Bastos, periodista venezolano, politólogo, co-anfitrión del podcast La Venezuela Global desde Washington, D.C. en los Estados Unidos. Bueno, regresaremos con un grande, un grande liga, un gran venezolano como Omar Vizquel.